Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a poner a prueba dos polvos que le tenía muchas ganas de probarlos el de Bisou que les hice una reseña versus Chanel, déjenlo limpio porque está medio sucio, pero es que este ya tiene casi fácil dos años y no se acaba entonces para esto recuerden la preparación de la piel es muy importante close up ahí está, trabajamos ahorita con luz natural por eso se pueden ver un poquito más imperfecciones, pero no las tengo preparación de la piel niacinamida nunca, nunca, nunca puede faltar niacinamida ahí está si el clima donde vives es muy seco puedes utilizar alguna crema hidratante o bien donde está mi gorrito ahí está que tal para el sol eh fix and prime de MAC buenísimo este de lavanda huele delicioso y nos aporta un extra de hidratación hidratación ahí está aplicamos crema hidratante ahorita como donde estoy es un lugar muy caluroso no voy a aplicar la de Clarance solamente esta Daywear de Still Lauder con factor 15 que penetre que penetre bien la piel esa se la puedo subir hasta el contorno no me causa irritación y tengo el contorno entonces muy muy bien protegido contra la radiación solar todo lo estoy haciendo rápido hoy no utilice vitamina C porque solo lo utilizo cuatro veces a la semana si lo utilizo más una mirrita y dos la cara se me pone muy naranja y es mejor utilizarlo cuatro veces a la semana bueno ya que está todo esto vamos a aplicar nuestro protector solar estoy utilizando Chaka Fluid dos deditos el cuello recuerden que lo hago fuera de cámaras para no hacer los videos tan largos ahí está y dicen dos deditos pues no yo me pongo cuatro y otros dos deditos para no tener cara como la de tu derma la mía la quiero sin manchas y sin arrugas ahí está entonces me puse cuatro deditos de Chaka Fluid con el bloqueador solar no hay que tener compasión bueno ya que está todo eso y se está absorbiendo les voy a decir voy a utilizar muy poquito de Leblanc de Chanel muy poquito muy poquito sobre todo en las zonas que quiera disimular poros esto ya les he hablado mucho yo no creo ni uso primers para mí no sirven para nada son silicones que no dan ningún beneficio a la piel solamente estar ahí y este lo que hace es un efecto óptico pero ya les he hablado de ello ¿no? como base voy a estar utilizando la Double Wear Nude de Steel Other ahí está a ver que enfoque la cámara perfecto en el tono 4N1 saben que esta base a mí me encanta por su ligereza tiene un factor 30 tiene muchas vitaminas tiene muchos elementos de suero es muy muy buena base ahí está super hidratante con un acabado muy bonito se aplica muy fácilmente como si fuera un serum contiene casi todos los ingredientes de el Advanced Night Repair que es el suero más vendido de Steel Other y creo que en el mundo y vean como deja la piel con un glow impresionante también debo mencionarles que también para utilizar este tipo de bases hay que tener la piel bien cuidada porque si no puede tender a verse la piel muy brillosa si quieren un extra que ahorita no lo ocupo pero si quieren un extra de cobertura Steel Other Light también tengo Steel Other esta que saben que es mi top de tops de tops la uso yo siempre diluida con una crema esta si la utilizo muy poquito vean esto solo como para dar así un extra de cobertura vean como se difumina super bonito nada de beauty blender nada de nada bueno en este momento tuve que hacer un pequeño corte para cargar la batería entonces de este lado vamos a aplicar Bisú polvitos sueltos de Bisú vamos a ponerlos ahí están esta cantidad con esta brochota de Marc Jacobs los tomamos y procedemos peluda peluda como la peluda se habla de mi perra la peluda porque luego con sus mentes cochambrosas quien sabe que se imagine ahí están un montón de polvo traslúcido de Bisú recuerden que vamos a compararlos con los de Chanel que para mi son muy similares si ven mis ojos brillosos es porque me acabo de echar mis gotitas ya saben que estoy en tratamiento y del otro lado vamos a utilizar le poutre de Chanel los polvos de Chanel ahí están son el mismo tono casi casi obviamente tienen diferente nombre pero el mismo tono lo son ya tomamos el polvo dispense usted mi perro pero ya saben que los niños son bueno y finalizamos los polvos sueltos vamos a dar un poquito de contouring muy poquito ay no que horror ladra el perro llega el albañil llega el de lavabo o sea no dejan a uno trabajar a gusto no dejan a uno trabajar a gusto necesito el doble de clonación man ratos en y vamos a hacer mi contouring ya puse polvos sueltos de este lado son los de Bisú de este lado son los de Chanel y como pueden ver se ven muy similares vamos a aplicar estoy amando este tono de la paleta 2S de en medio me encanta en todo esto vean todo el mundo me pregunta por esta brocha esta es de EcoTools de Walmart de esas pero me encanta esta hermosa esta brocha vean este efecto me dicen que tallo mucho mi piel o sea que la masajeo demasiado pero si tu piel esta hidratada no pasa nada por eso he llegado a mis 34 años sin ninguna arruga a pesar de todo el movimiento que le hago aquí esta solo en esta zona que me vea yo chapeadito ahí esta el albañil Jesús bendito es que esa gente de veras cuando menos deben de llegar llegan ahí esta ahí esta la puntita de la nariz y si quieren contornear un poquito pues vamos a hacer la prueba con este color café en la zona de la barba ahí esta solo en esta zona de la barba razarme mis pómulos como los de Naomi Campbell y eso es todo ya en la noche les grabaré la diferencia entre los dos polvos ah y por último recuerden peinar sus cejas para quitar el exceso de polvo esos son disposables o sea desechables que me regalan en Clinique o en cualquier tienda donde vendan maquillajes Liverpool ahí en cualquiera como ya tengo bueno esta es la última parte del video de los polvos de Bisú versus los de Chanel como pueden ver al final del día no hubo mucha diferencia de hecho hice un retoque hice un retoque en el transcurso del día porque tenía la cara muy oleosa este había mucho calor hoy estuve trabajando muchísimo entonces ya estamos aquí en luz artificial entonces como pueden ver no hubo diferencia entre los polvos sueltos de Chanel y los polvos sueltos de Bisú el mismo resultado vamos a hacer un close up y es exactamente lo mismo digo evidentemente está la piel extremadamente grasosa pero trabajé con mucho calor y pues bueno continuamos vamos a ver cómo podemos papelito de baño eso de toallita así que eso es papelito un kleenex transfiere muy poquito recuerden que traigo la base doble wear nude y la base doble wear light de still order ahí está más cerca más cerca y vamos a ver ahora con un pad y agua micelar encontré esta sevium digo no es mi preferida pero es la que hay entonces vamos a ver qué tanto maquillaje quedó de este lado miren la verdad quedó tan igual que no recuerdo de qué lado usé Bisú y de qué lado utilicé pero bueno en la primera parte van a ver del vídeo y de qué lado utilicé los de Chanel creo que de este fue Bisú y de este fue Chanel vamos a ver de Chanel cuánta base queda miren si queda bastante entre mugre y base ahí está más mugre y más base es que los bebés están aquí pirachi quiere salir en cámara pirata y del otro lado vamos a ver estos que están sacando a los perros que les encanta estar aquí vamos a ver dónde estaba Bisú también todavía hay maquillaje como pueden ver el resultado básicamente fue el mismo lo único que puedo decir es que me salieron dos pequeños brotecillos por aquí no se alcanzan a ver miren ahí está poquito pero no sabría si culpar al polvo sería muy tonto no creo sino más bien fue que donde estoy ahorita hay muchísimo calor entonces ya salió todo ahí está la piel recuerden que la base de un buen maquillaje es una piel cuidada y como pues con fisiología ya saben y pues es todo entonces en esta batalla de Bisú versus los polvos sueltos de Chanel son un empate claro con la diferencia económica que Bisú vale 50 pesos y los de Chanel están alrededor de los 1200 es todo por el día de hoy y les grabaré próximamente más videos do si Jesús también no ya